Como cada año, el colectivo feminista Regla Rota honrará la memoria de las mujeres asesinadas con la colocación del altar de muertas por las hermanas almantinas que nos arrebataron. Este 1 de noviembre, en punto de las 6 de la tarde, en la plazoleta cívica Miguel Hidalgo. En este sentido, el colectivo Regla Rota hace una invitación. Regla Rota invita a todas las mujeres a honrar la vida de las hermanas que nos arrebataron. Este viernes 1 de noviembre, a las 6 horas, en el jardín principal de Salamanca. Solicitamos de su valioso apoyo, con flores, veladoras o si gustan traer la foto de alguna familiar que hayan tenido la desgracia, que le hayan arrancado la vida. Las personas que deseen participar se pueden comunicar directamente a las redes sociales de Regla Rota Salamanca en Facebook. En el municipio de Salamanca, tan solo en el mes de octubre, 8 mujeres han sido asesinadas. Un año más, se honrará la memoria de aquellas a quienes les fue arrebatada la vida, y que ahora forman parte de una estadística. Aunque este altar no debería de existir, ya que ellas deberían estar celebrando la vida junto a sus familias. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.